Tu horóscopo personal de hoy miércoles, Aries, tu intuición sobre el dinero, el amor, los estudios y como lo inviertes, será muy acertada para ti, todo lo relacionado con tu salud toma importancia para ti y esto te va a llevar a buscar nuevas terapias, nuevos tratamientos y mejor alimentación. Recibes hoy consejos, tus números de suerte son el 9, el 30 y el 27, Tauro la suerte está de tu parte, tus contactos sociales serán la clave ahora para tu progreso futuro. Personas importantes, influyentes y de poder, dándote la mano, abriéndote muchas puertas para ti, las actividades en la escuela serán exitosas. Y tus números de suerte son el 3, el 26 y el 9, Géminis, contagiarás con tu alegría a los demás, te pones en contacto con el niño que vive en ti, te sentirás llena de vitalidad, de positivismo, te expresas con mucha creatividad y podrás sobresalir en cualquier actividad que tú hagas. Tus números de suerte son el 5, el 32 y el 46, Cáncer en el amor. Termina un periodo de soledad y se te abren nuevas oportunidades para conocer a alguien muy especial que compartirá tus mismos intereses. Nadie podrá desviarte de tu camino una vez estés convencida de lo que te conviene. Tus números de suerte son el 6, el 8 y el 44. Leo, no lleves las cosas a los extremos. No critiques cuando otros no puedan estar a tu altura. Recuerda, sé tú, la primera en reconocer tus logros, tus éxitos. Recuerda que haciendo feliz a otro, lo serás tú también. Tus números de suerte son el 10, el 11 y el 2. Virgo, hay muchas cosas buenas esperando por ti. Llega para ti un momento de cambio, de renovación, de limpiar lo viejo y lo que no funciona y hacer espacio. Para lo bello, lo nuevo y lo positivo. Tus números de suerte son el 12, el 21 y el 11. Libra, estarás hoy sexy, seductora, irresistible. Lo que quieras o no. Así como también muy dinámica, activa. Serás hoy muy fácil de sacarte de tus casillas. Por lo tanto, cuéntate a tres. Antes de enojarte, no obstante, la energía planetaria hace de la comunicación con ese alguien especial para ti. Tus números de suerte son el 13, el 18 y el 27. Scorpion, tus amistades tienen mucho que ofrecerte. Tu intuición se exalta y esto te hará interesantes en los secretos y en los misterios de la vida. Buscando información sobre este tema en los diferentes medios de comunicación. Hoy, en el amor, en los estudios, en tu salud, te llegan beneficios inesperados. Tus números de suerte son el 13, el 17 y el 4. Sagitario, es momento de hacer lo que a ti te guste más. Disfrútalo, la energía planetaria, lanzando luz en lo relacionado al amor, al dinero y a la finanza. Te verás atraída por las posesiones, por los lujos. Y tus números de suerte son el 8, el 41 y el 5. Capricornio, es momento de recobrar el balance. Por más difícil que esto te parezca, el dinero y la espiritualidad no mezclan. No se pueden comprar el perdón, ni tampoco el amor. Hay mucho sucediendo ahora en tu vida, tu familia, tu trabajo y tu salud. Tus números de suerte son el 3, el 25 y el 50. Cuentacuario, tu mente, tu cuerpo, estarán hoy muy ocupadas. Pero tienes que reponer tus energías y el descanso es vital para ti. No seas impaciente y quieras que otros caminen a tu ritmo. Esto va a trazar más todas tus cosas. Tus números de suerte son el 21, el 37 y el 42. Pisces, tu autoestima y tu confianza en lo que puedas lograr es la clave para tu éxito. Sigue adelante. No detengas la marcha. No tendrás más la necesidad que adaptarte a las demandas, a los gustos y a los caprichos de los demás. Busca tu propia identidad. Conocete mejor y tus números de suerte son el 1, el 18 y el 15. Recuerde suscribirte en mi canal de YouTube, José Canalda. Recuérdalo bien en YouTube, José Canalda. Suscríbete y mañana otra vez escucha tu horóscopo personal. ¡Gracias!